Este fin de semana se inicia en Motoland Aragón la temporada de competición oficial. Arranca como en los últimos años con el Campeonato de Aragón de Autogross. Llega en esta ocasión a su decimotercera edición y se va a celebrar la actividad el domingo por la mañana. Un Campeonato de Aragón que además va a ser previo al de España que se celebrará 15 días más tarde. Uno de los pilotos que va a participar en esta primera cita del Aragonés es el castellano Juan Luis Altava con el que vamos a conversar en los próximos minutos. Lo va a hacer además con este vehículo que tengo aquí detrás de mí, con este Carcross, con ese dorsal número 69. Y como decimos, tenemos la posibilidad de hablar con Juan Luis. Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, comienza la actividad deportiva, comienza como ya es habitual con el Autocross y un año más Altava no puede fallar. Así es. Pues que como todos los años, a finales de febrero es la primera prueba del regional del Autocross y lo precede las tandas de entrenos el día 25 o sábado, donde vienen todos los pilotos del Campeonato de España a entrenar para después, dos semanas más tarde, participar en la prueba del nacional. Bueno, como en los últimos años vas a participar con este vehículo. Sí, así es. Hablaos un poquito de las características de este coche, de este Carcross. Bueno, pues el coche, si me permites, es un Carcross, la marca es Semog, es un vehículo de 330 kilos de peso, con un motor con 130 caballos y con toda la tracción atrás, tipo quad. Es un coche que para girar siempre, siempre hay que deslizar la trasera, si no el morrón no entra en las curvas. Es un coche muy ligero, con unas prestaciones muy grandes y muy rápido. Y fácil de llevar. Bueno, vamos a hablar un poquito de los objetivos que te marcas para esta primera prueba. ¿Cuáles son? Para la primera prueba, dentro de los pilotos del Campeonato de Aragón, que somos ocho los que vamos a participar asiduamente en todo el campeonato, espero ganarles. Es un circuito que lo conoces. Ellos quizá más que yo. Todavía más que tú. Sí. Pero juegas en casa. Bueno, sí. El hecho de estar aquí en casa te incentiva, te motiva, pero no por ello los demás están más verdes, porque es un circuito que todo el mundo conoce, porque todo el mundo ha rodado muchísimo en Motorland, tanto en tandas como en carreras. ¿Cuáles son las peculiarías de este circuito, Juan Luis? El circuito se caracteriza porque tiene un desnivel muy grande subiendo y bajando, de tal manera que las velocidades que se consiguen, tanto subiendo como bajando, son muy elevadas. Subiendo se coge 100 por hora, con estos coches y bajando 120. El resto del circuito es muy sinuoso, es izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha. Es sencillo en sí, pero muy rápido. ¿Es importante conseguir la pole para hacer luego una buena carrera y tiene opciones de conseguir la victoria? En cualquier carrera de K-Cross es muy importante salir adelante, porque es muy difícil adelantar. Es casi imposible. Si el piloto de adelante no se equivoca, no erra, es imposible adelantarle. Es muy fácil adelantarle siempre y cuando él, en una curva, se haya ido recto, haya dado bomba de la cuenta, se haya quedado cruzado. Entonces tú aprovechas, o bien para cogerle o para adelantarle. Pero, por sí, cuando dos pilotos llegan uno detrás de otro a la curva, es muy difícil poder adelantar. Bueno, el objetivo de esta primera carrera, nos lo has explicado ya, el objetivo global del Campeonato de Aragón, ¿cuál va a ser? El mismo que te explica la carrera. El mismo. El mismo. Conseguir el primer puesto. Exactamente. Vamos a ver, cuando uno corre, no quiere decir que por yo quiera ser mejor que los demás, sino simplemente a nivel deportivo, conseguir objetivos, que cuanto más adelante, pues mejor. Bueno, Campeonato de Aragón, este fin de semana, dentro de 15 días, el de España, ¿ese también lo vas a participar? Así es. La prueba que está en casa, la correremos también. Y luego en S-Plus hay otra que está en junio, que lo mismo, es del Nacional. Bueno, pues Juan Luis Altava, el Castel Serrano, que junto a otros pilotos de la zona seguro van a hacernos disfrutar este fin de semana, este domingo por la mañana, recordamos, en Motorland Aragón, con la primera prueba puntuable del Campeonato de Aragón de Autocross. Entrenamientos a mitad de mañana y las finales previstas a partir de la una del mediodía. Os esperamos. La actividad deportiva se completa este fin de semana con el cross, concretamente con el primer cross comarca del Bajo Aragón-Caspe, que se va a celebrar el domingo por la mañana en Favara a partir de las 10 y cuarto. Prueba incluida en esa cuarta intercomarcal de carreras pedestres. Y también queremos destacar tres partidos de fútbol. Dos de la General Preferente, el Alcoriza, recibe al Cella el sábado por la tarde. En este caso, el Caspe va a recibir en los Rosales el domingo por la tarde al conjunto de Peña de Ferranca y en la primera región en el grupo cuarto, el líder, el Alcañiz, también jugará el sábado por la tarde. En este caso, tendrá como rival en la Ciudad Deportiva Santa María al Valderrobres. Esto es todo. Tan solo desearles que pasen un buen fin de semana deportivo. Adiós.